Fernando, desde hace unos días en Plaza de la Constitución, asesorando a toda la gente interesada en conocer detalles del funcionamiento de la billetera virtual Santa Fe. Queremos saber cuál es la respuesta de la gente. Buenos días. La respuesta fue inmejorable. Ayer tuvimos, somos cuatro personas que estamos trabajando para asesorar y descargar la billetera Santa Fe. Que esta es una segunda etapa, porque la primera fue generar la masa de comercios para poder esperar esta cantidad de gente que lo estamos haciendo. Tenemos al día de hoy más de 60, 65 comercios adheridos y unas 2.000 billeteras como consumidor descargadas. La verdad que ayer fue constante. Las cuatro personas estuvimos asesorando a la gente y bajándole la aplicación. Se están despejando dudas que son bastante básicas, pero que para eso estamos para acompañar al consumidor y aprovechar el descuento del 30% en todos los rubros y un 20% en electrodomésticos y electrónica. Bien, esto realmente es importante destacarlo, si bien ya lo hemos charlado varias veces. Para la gente que todavía no está interiorizada en lo que es Bicetera Santa Fe, por favor, recordanos cómo es el funcionamiento y cuáles son los beneficios para quienes la usan. El funcionamiento es simple, es una aplicación, para decirlo de alguna manera, es una app que te bajás desde el Play Store, como uno se baja a WhatsApp, se baja a Facebook, bajás billetera Santa Fe, que la buscas así, te aparece arriba, la descargas y te pide unos datos básicos, nombre, apellido, sacar una foto al DNI de los dos lados, una selfie y te abre la billetera. Ahora, ahí tenés que agregar una tarjeta de débito, que puede ser de cualquier banco, que eso lo quiero aclarar porque es una de las consultas que tiene la gente. Más allá que lo promociona la provincia y el Banco Santa Fe, el usuario puede cargar la tarjeta de débito de cualquier banco. De ahí, en la página de villaconstitucion.com.ar están todos los comercios adheridos, uno va, dice, quiero pagar con billetera Santa Fe, escanea el código QR, que la misma aplicación tiene un apartado que dice escanear código QR, y desde ahí agrega el monto de la factura y 24, 48 horas después, ese monto, vamos a hacer una idea, que son mil pesos, le aparece una devolución del 30% en la aplicación. Algo muy ventajoso que, como vos decías, la gente comienza a advertir y a utilizar. Claramente. Hay que tener en cuenta que esto es una política de Estado, por eso, una vez se busca dónde está la trampa, dónde está el plan B, dónde realmente terminás pagando algo. Esto es una política de Estado, son 5 mil pesos, digamos, miremoslos de esta manera. El Estado santafesino, porque es solamente de la provincia, le puso en el bolsillo a cada persona mayor de 18 años 5 mil pesos en el bolsillo, y es necesidad de cada uno utilizarlo. Cualquier persona puede bajar la aplicación, y si sos mayor de 18 años, la usás y te ahorrás el 30% en farmacias, en verdulerías, carnicerías, supermercados, donde uno tiene la necesidad del consumo. Es política de Estado de Ormán Perotti y desde el municipio de Villa Constitución, desde Jorge Berti, estamos impulsando para que los villenses aprovechemos ese subsidio. ¿Se exigen un monto mínimo de compra para poder acceder a este beneficio? No, para nada. El monto es máximo. Digamos, vos te podés ahorrar hasta 5 mil pesos por mes. Que sería que tenés que consumir 16 mil 600 pesos. El 30% de ese monto son 5 mil pesos y son mensuales, digamos. Ahora, en abril lo podés haber consumido, marzo, y se te suman. No es que se termina. Si vos te ahorraste y no lo consumiste esos 5 mil, el mes que viene podés seguir sumando dinero. Y con ese dinero podés volver a comprar, que eso es muy importante, que es otra de las consultas de la gente, y te vuelven a hacer el 30%. ¿Qué tiene que presentar la gente en el comercio cuando va a comprar? Solamente la aplicación. Vos, cuando vas al comercio, vamos a hacer un ejemplo, voy a un supermercado, lleno el changuito, son 10 mil pesos, llego y le digo a la cajera, te voy a pagar con la billetera virtual. Abrís la aplicación y la cajera te va a mostrar el código QR. Uno escanea desde la aplicación, porque como les digo, tiene un apartado que dice escanear el código QR, y te aparece para agregar el monto del ticket que te dan. Vamos a hacer 10 mil pesos. Le doy OK. Te vuelvo a preguntar, ¿Usted le está seguro que le quiere pagar 10 mil pesos a este supermercado? OK. Automáticamente a mí me llega un mail diciendo, felicitaciones por comprar 10 mil pesos, y al supermercado le aparece automáticamente un mail que dice, felicitaciones por vender 10 mil pesos, que es el comprobante que le queda. En la misma aplicación, 24 o 48 horas después, te va a aparecer un reintegro de 3 mil pesos, que son para volver a comprar o para pagar algún servicio.